Música 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 y yo creo que estamos esperando y esperamos y estamos muy contentos Cuando estamos haciendo una película, estamos haciendo una película con Umeed y siempre no tiene la vida, estamos muy contentos de que Umeed Kharí y todos los bisquitos están intactos ¿Puedo ver con Umeed Kharí? ¿Puedo ver con Umeed Kharí? ¡Ya, ella es! ¡Umeed Kharí! y queremos trabajar por más grandes en la silla ¿Cómo es como la música de discursos de una persona similar a ti, porque no se quiere hacer risco y todo mi contenido, no se quiere hacer risco y todo mi contenido. Yo creo que este vídeo está muy popular con la música de discursos de las discuses de unaumsorita, cuando ya está bajando la música de chay. Pero creo que esta muy bien. Voy a disfrutar de la música de Symbolo de la música y también muy emocionado. ¿Qué es muy emocionada y ¿qué hació la reacción de la música? Sí, eso es muy importante. El público es el público. Si, el público es el público, entonces, los otros, especialmente en pequeños filmes, que son más word-of-mouth. Pero, gracias a Dios, el público no se va a perder. Ustedes están muy contentos con este film. Se empezó a tomar la parte de Ayesha, y ahora, su mamácal, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? Sí, creo que con la responsabilidad, si al acto, con la responsabilidad, porque siempre cuando se ve la obra. Porque que a la obra no se ve la responsabilidad, esa responsabilidad es una buena energía. Queda la responsabilidad. ¿Puedo hacer la responsabilidad? ¿Puedo hacer la responsabilidad? ¡Ayes, no! ¡Já Cross! Espero que lo tengamos. Yo pienso que todos los films, ¿ muchas fotos? la 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 ¿Puedo decir que la gente se ha comprimiento de la película? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.